Y coincido, la verdad que no me parece falta, no se entiende que cobró el árbitro. Sin embargo, también es cierto que Jusino una vez más hizo de las suyas, perdió la marca y ese fue el único tanto del local en el Maracaná. Sin embargo, el Tigre no hubiese podido mantenerse firme por tanto tiempo, de no ser por una muralla que estaba en el arco, llamado Guillermo Vizcarra. Un hombre que ha sido fundamental tanto en el primer cotejo por Copa Libertadores ante River Plate y también esta vez ante Fluminense, y que seguirá siendo seguramente una pieza fundamental no solo de la institución atigrada, sino también de la selección boliviana.